El Partido Socialista ha tomado la decisión, que probablemente sea novedosa desde el punto de vista político, de apoyar hoy sí, en esta ocasión, la convocatoria de huelga general realizada por los sindicatos, porque nos parece a los socialistas que hemos llegado a un punto casi de no retorno que hace absolutamente imprescindible apoyar las reivindicaciones de los trabajadores y de la gente necesitada. Creo que hoy hay más razones que nunca para apoyar esta huelga general por muchos motivos, porque se ha producido un desmantelamiento total de los derechos laborales, que ha hecho crecer el desempleo hasta límites insospechados. Todos los días tenemos muestras palpables de EREs que se hacen de forma salvaje y sin ningún control, porque se ha puesto en claro riesgo la sanidad pública, porque se sigue amenazando la educación, porque los derechos sociales brillan por su ausencia con este Gobierno y porque probablemente hemos pasado de tener un estado de bienestar a tener un estado de necesidad. en este país.